Macho Todo el mundo quiere ser un macho, siempre quise serlo y hoy me animaré Duro en el gimnasio yo trabajaré, mis abdominales bien yo marcaré No podrán creerlo como quedaré, todo el mundo quiere ser un macho, macho, macho Yo quiero ser un macho, 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 quiero ser bien macho, macho Quiero bien, bien macho, macho Quiero ser bien macho, macho Quiero bien, bien macho Todo el mundo quiere ser un macho, men Siempre quise serlo y hoy me animaré Duro en el gimnasio, yo trabajaré Mis abdominales, bien yo marcaré No podrán creerlo, como quedaré Todo el mundo quiere ser un macho, men Macho, macho, men Yo quiero ser un macho, men Macho, macho, men Es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, men Yo quiero ser un macho, men Macho, macho, men Es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, men Macho, macho, men Yo quiero ser un macho, men Macho, 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 men Es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, men Yo quiero ser un macho, men Macho, macho, men Es todo lo que yo quiero ser Macho, 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 men Macho, 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 men